Música Bueno, aquí estamos de regreso, yo me imagino que ustedes como yo, pues están impactados, verdad, escuchando sobre todo la fe de esta mujer, verdad, a quien que le dicen, tú tienes la posibilidad de morir en un 90%, y no se lo dijo un solo médico, se lo dijeron varios, y ella insiste, pero me llama la atención, Harold, en algo muy importante que tú dijiste, si tú estabas firme en tu decisión, y en que Dios no te iba a abandonar, lo que determinó y te afianzó aún más en esa decisión, fue escuchar el latido del corazón de tu bebé, eso es tan tierno eso. No, que uno no sabe realmente el amor de una madre por su hijo hasta el momento que cae ese bebé ahí, para una persona es muy fácil tomar una decisión o decirte o darte un consejo, pero tú eres que lo estás viviendo en carne propia, tú eres que lo estás viviendo, y de que yo oí ese corazón, yo dije este es el hermanito para Jana, el hermanita para Jana, y vamos a salir adelante. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo el doctor ahí? El doctor me dijo, ¿eres creyente? Pues, qué bueno, porque con Dios de la mano y conmigo vamos a sacar, porque vamos a necesitar mucho en este proceso, y así inició todo, en el proceso también... O sea, cuando tú fuiste a ese médico, ¿tú sabías que era un médico creyente o por eso lo buscaste? No, no sabía, no sabía, sabía que era especialista en embarazo de alto riesgo por recomendaciones, pero cuando llegué, cuando me dijo estas palabras, ya yo me derretí, Llegué a mi casa, ¿no? Me derretí, casi lo iba a abrazar, pero no podía hacerlo porque dirá, él ya está loca. Eso mismo. Pero lo quiero muchísimo, lo quiero muchísimo, le agradezco muchísimo. Pues, Roberto, el embarazo prosiguió, tuve muchas amenazas de aborto en el proceso, tuve embarazos sangrados, no estaba generando progesterona, un embarazo sin progesterona se puede perder, pero realmente también, el doctor velaba por mí y por el bebé, pero él me decía, a mí, si te doy progesterona, estoy poniendo más en riesgo tu vida, te puede dar otra trombosis, y si el bebé está para ti, va, está para nacer, vamos a seguir creyendo, va a nacer, pero no te puedo poner más en riesgo a ti. Y esta bebé se aferraba, se aferraba a la vida, a pesar de todo ese, cada sonografía de ese bebé estaba ahí, agarradito, agarradito, y ese corazón latiendo fuerte. Como te comenté, muchas amenazas de aborto, muchas situaciones que se presentaron. Cuando tenía las 26 semanas de embarazo, la niña paró de crecer, no aumentaba, no crecía, y me, la sugerencia de que si seguía así, me iban a tener que desembarazar con 28 semanas, y ahí fue que más fuerte. Empezaste a orar. Sí, y fuimos a un retiro, mi esposo y yo, en esas dos semanas, fuimos a un retiro de compromiso de nuestra comunidad, y en dos semanas la bebé subió dos libras. Wow. Fueron tanto las oraciones, Roberto, mira, en todo el proceso, todo el proceso Dios nunca faltó, aparte de que me pusieron en un tratamiento de anticoagulantes, inyectado diariamente, un tratamiento bastante costoso, que también sin la ayuda de muchas personas no hubiésemos podido hacerlo. Mi familia que me apoyó desde un principio, económicamente, con oraciones, muchas personas que sin conocerme llegaban donde mí, que otra persona le contaba, me llamaban, hacían, oraban, mis hermanos de comunidad me donaron tratamientos también de varias semanas, de un mes y pico, personas con oraciones y sin conocerme, hubo una persona que me acuerdo yo que tuvo una situación, que tuvo también que anticoagularse por un tema de salud, y me regaló el tratamiento de un mes, mi esposo y yo vendemos un producto, y a través de ese producto, pues mandé un mensaje por WhatsApp diciendo, mira, aparte de la compra de esto, estás apoyando en un tratamiento que estoy llevando por un embarazo de alto riesgo, y ese mensaje llegó a muchísimas personas, muchísimas personas, mira, yo soy de la parroquia tal, y llegó, me llegó tu mensaje, yo quiero comprarte, pero también quiero hacer una oración por ti. ¡Qué lindo! ¡Wow! O sea, que fue Dios por todos lados, ¿no? Que se manifestó. Y no solamente me, iban a mi casa, mira, no, no me lo mandes, yo tengo un mensajero que contratamos y hacía los envíos, pero me decían, no, yo quiero ir a tu casa para conocerte. Iban a mi casa, oraban, me llamaban, oraban por teléfono, o sea, increíble, increíble, todos los ángeles que Dios puso en mi camino, en nuestro camino, para cuando fuéramos a flaquear ahí, nos levantáramos inmediatamente. Y ya en todo ese momento, ya Edgar está integrado, ¿verdad? Edgar es mi, Edgar todos los días, Haroldin, son las ocho, vamos a ponerte tu inyección. Edgar todos los días aprendió a ponerme mi inyección, y era el que todos los días me ponía mi inyección, y me la sigue poniendo, porque sigo con mi tratamiento. Excelente. Exactamente, mi hija Hannah también era, era un trabajo en equipo totalmente, a mí me encanta, incluso, tú sabes que a veces, las hormonas en el embarazo, ponen a las mujeres locas, y a veces yo estaba incómoda, estaba molesta, las hormonas, y a veces peleaba con Edgar, y le decía, no me voy a poner nada, y me decía, oye, si tú quieres no me hable, pero te tengo que poner tu inyección, con eso no relajes. Conmigo puedes pelear con las hormonas, no. Vamos a ponerte tu inyección, y me ponía, o sea, que yo podía estar como sea, y él siempre en todo momento apoyándome, apoyándome en todo momento. Es tan importante eso, que las parejas entiendan, que en estos momentos lo que necesitamos es comprensión, tolerancia, apoyo. Mucha paciencia, tú. Y sobre todo paciencia. Ay, sí. Finalmente, entonces, ¿qué pasó? Bueno, finalmente, logramos llegar a término, logramos llegar a término cuando pasé por los diferentes especialistas para las evaluaciones, donde tenían que firmar una hoja de evaluación, el riesgo que me daban era cuatro, y el más alto era el cinco, me daban riesgo tipo cuatro, y cada vez que yo salía con esa hojita, yo decía. Seguía siendo alto el riesgo, ¿no? En todo momento. Ahí fue que ella cayó en sí, que realmente todos los riesgos eran de ella. En todo momento yo pensé en la niña, en todo momento, yo nunca pensé en mí, nunca pensé en mí. Hasta el momento que ya íbamos a buscar ya para la cirugía, preparándome a buscar donantes para sangre, teníamos que tener varias pintas disponibles ahí. Cuando fui a buscar mis evaluaciones, cuando yo le decía, mi amor, me pusieron cuatro, la hematóloga me dio cuatro, el anestesiólogo me dio cuatro, él me decía, ya, yo decía, ahora es que cae en cuenta. Y mi médico me dijo, ¿y a quién es que tú crees que yo he estado tratando todo este tiempo? Dime si era con otra, Haroldin, que yo estaba hablando, porque el riesgo siempre lo tuviste tú. El riesgo siempre lo tuviste tú. Le decía, doctor, yo siempre pensé en mi hija, yo no pensaba en mí. Y en ese momento fue que, dije, ay, Dios mío, ya es una realidad, ya la bebé está aquí, ya hay que sacarla de una forma u otra, porque hubo un tema con la anestesia, con el anestesiólogo, que no sabían si dormirme entera, si dormirme entera, porque si me dormían entera, se podía dormir a la niña también. Claro, claro. Pero también si me ponían la epidural, como yo estaba anticoagulada, se me podía, corría mucho riesgo. Yo no me tomé epidural y tema que yo podía hasta fallecer realmente. El riesgo grande también estaba en el momento de la cirugía. El riesgo grande fue todo el proceso y también a la hora de someterme ya a la cirugía en sí. Me acuerdo yo que toda mi familia estaba desde las cuatro de la mañana en la clínica, a las cinco me entraron al quirófano. Yo iba todo el momento en que me llevaban al quirófano orando, orando, y cuando me iban a poner la anestesia, yo abracé a mi mejor amiga que entró, que es médico, entró a apoyarme. Y yo la abracé, ella me abracó y yo empezaba a rezar, empecé a orar. Y el médico me dijo, tú sabes quién es que está aquí, ¿verdad que sí? ¿Quién es que está en este quirófano? Y el equipo completo dijo, es Dios que está aquí. Amén. Es Dios que está aquí. Yo sentí una paz, una tranquilidad, y no fue ni un puyón, ni fueron dos, fueron tres puyones que me dieron, y todo salió en orden divino. Mi cirugía fue la más limpia de todas, donde se pintaba un panorama que iba a haber muchísima sangre, muchísimas complicaciones, y fue sumamente rápida. no tuvieron que transfundirme. El doctor tenía un par de pintitas de sangre, y me dijo, mira, esta fue toda la sangre que tú botaste. Esta fue toda. Para la gloria de Dios. Mi esposo estaba adentro conmigo, y él me agarraba la mano, y él llorando, y yo le decía, yo no siento nada, yo no siento nada, estate tranquilo. Yo estaba dándole entonces tranquilidad a él, porque él estaba como muy nervioso, muy nervioso, y yo le decía, no, no me duele, todo va a salir bien, hasta que oímos los gritos de la bebé. Cuando oímos el llanto de la bebé, yo le decía, ay Dios mío, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya te imaginas. La verdad es que yo, cuando oí este testimonio en la parroquia, yo casi me rajo a llorar también, junto con ustedes que estaban ahí, porque la verdad es, cómo no creer en Dios, como hay una canción por ahí que dice, ¿verdad? Cuando nosotros somos testigos de cosas como esta, tú entraste a ese quirófano con cuatro de cinco, cuatro posibilidades de morirte, y que la bebé muriera también, y tú entraste allí, dispuesta a entregar tu vida por esa criatura. Te encontraste con un hombre que aparte de ser científico, era un hombre de Dios, allí Dios te acompañó con todo, buscó sus ángeles, mientras otros decían, yo ni lo intento, porque yo sé que vas a morir, este hombre decía, es que no soy yo el que voy a operar. Es Dios. Es Dios que lo va a hacer. Hay una gran diferencia ahí, y había una gran diferencia, y por eso el resultado. Vamos a hacer una breve pausa, porque yo quiero que los amigos televidentes, conozcan el gran milagro, que hoy lo trajimos, para que ellos puedan bien, sean testigos de eso. Con tu permiso y de ustedes amigos, regresamos seguido, no se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!